Ecoagrohumicaciones en un jardín elaborado hace unos dos años. Vemos acacias en la entrada. Esta es la puerta. Acacias decorativas. Empezamos. Tenemos los taludes cubiertos, una parte con bambú. Este es un talud totalmente cubierto con vegetación. Tenemos una entrada. Tenemos los muros. Tenemos limones. Vamos a ver aquí una jardinera y otro talud arriba. El talud ya desarrollado. Hemos cubierto toda la parte de la tierra. Esto a ver antes. Totalmente tierra. Ahora es una hermosa vegetación. Todas las paredes hemos cubierto. ¿Pueden ver? Este talud de acá lo hicimos con bambú. Está tutorado. Aquí tenemos adoquín ecológico. Para ver después bien. ¿Qué nada más hay que hacer? ¿Qué nada más hay que hacer? A ver. Aquí tenemos. Ustedes pueden ver una masa con jazmín. Un aguacate. Esto es una malla que tiene jazmín. Unas granadillas. Miren bien. Todo tiene riego. Automatizado. Tenemos. Totalmente. Es muy grande. Es una casita acá. Y el combayá. Es un poco alto. El combayá. Tienes una naranja guachito. Y ya son unas gradas. Hechas. Es un speed. Vamos a activar el río. Hacer un movimiento del río. Ok, esto es un jardín hecho así para el jardín.